Hola a todos, estamos aquí para celebrar cumpleaños, feliz cumpleaños a mi, feliz cumpleaños a mi, feliz cumpleaños a mi, me deseo a mi mismo feliz cumpleaños, espero que me lo pasaré bien con mi tía, con mi familia y amigos, y bla bla bla, rellena su, rellena su, rellena su, rellena su, y me regalaré a mi mismo esta asistenta de eco, podoto podota. Hola a todos, soy la asistenta nueva Neko, de DFGHJ37, me llamo Nosomi, espero que nos llevemos bien jeje, mirad mis orejitas más tiernas, xd, y, no puedo hacer el pino con las orejas, que quede claro, héroe. Yo también quiero una Neko como asistenta, que envidia me das. A mi también me da envidia, y si planeamos una joda para que nos dé una, buena idea, pero de que, xd. Yoades, el rey del infierno, tengo un plan, le haremos sufrir más de lo que ha sufrido en la vida, muajajajajaja. Je, ya estamos cerca de su canal, ¿pero qué es eso? La cola de la sirena, mierda. Intrusos, tauden a la carga. Ojo, ahora sí que no podemos hacer la joda me las piro, xd. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Allá fuera bueno es igual, ahora hacer Yuri con todas mis asistentas. Hagamos Yuri, chicas. ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero! ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero! ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero! ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero! ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero! ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero! ¡Feliz cumpleaños cariño, y que cumplas muchos más, te quiero!